¡Hola amigos! Aquí estamos en GTA V Vamos a ver si han metido algo de San Valentín Vale, y si han metido lo mismo del año pasado Pues nada, intentaremos hacer alguna actividad Que sea chula, que muele un poquito y tal Pero bueno, vamos a ver si han metido algo Y bueno, la gente que sea nueva en GTA V seguramente sí que tenga cosas nuevas Porque pueden haber coches que salieron para San Valentín Ropa o máscaras Bueno, alguna cosilla sí que puede, ¿no? O alguna actividad nueva Vale, pero... Si han salido lo mismo del año pasado Pues nada, no ha salido nada nuevo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Quitando esa expansión que sacarán este año Este... Creo que nada más quedan pocos meses para que saquen la nueva expansión Unos poquitos meses Para que saquen una expansión que es de pago, ¿vale? Ya lo he dicho otra vez Salve una expansión este año De pago, ¿vale? De unos 30 euros O 30 dólares o por ahí Y el año que viene sale otra DLC DLC no, otra expansión también de pago, ¿vale? Igual, ¿no? Unos 30 euros, 30 dólares o por ahí ¿Vale? Así que vamos a sacar Mini DLCs y cositas Pero muy poquito, ¿vale? Y a partir de 2018 Se acabó, ¿vale? Se acabaron las expansiones DLCs Sacarán lo mínimo, ¿vale? Lo mínimo de todos los años Y fuera, ¿no? Porque para 2020 sale el GTA VI Si no pasa nada sale para 2020 Final de 2019 Primer trimestre de 2020, ¿vale? Tenemos el GTA VI Con la nueva consola, ¿vale? La nueva consola Bueno Así que pues nada Vamos a ver si hay algo nuevo Y si no hay nada nuevo Pues nada Juegamos alguna actividad Alguna cosilla Que podamos Pasarlo bien Pasarlo muy, muy bien ¿Vale? Bueno Vamos a ver qué pasa El 90% Más copia de Power Vale, venís Han sacado cosillas Pero realmente Eh... Bueno, aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Vamos a ver A ver Vale, tengo coche por ahí Vamos a poner mi coche Vale, vamos por aquí Uy, vaya chaval Que se me ha atropellado la corteza Venga, vamos por aquí ¡Ahí va! ¡Ahí va! Chaval Parecía una... Un pez de estos Una carpa estas Que quieren ir por el río Venga, vamos a cruzar Y cogemos nuestro coche Y a ver qué pasa Tenemos aquí nuestro bonito coche Vale, como veis Este es un coche de la calle ¿Vale? Este coche que me acabo de montar Lo cogí de la calle Y mirad qué tuneado Chaval Impresionante Un tuneo increíble En Venice Además Y es un coche de la calle Me ha costado cero Solo la... Solo me ha costado El tuneo Y ya está O sea, increíble Bueno, vamos a ver si Vamos a ver si vamos a una actividad Una cosilla ¿Vale? Porque Si miramos aquí Creo que sí que ha salido Una cosa nueva ¿Vale? En la... En la importación y exportaciones Ha salido una... Una misión Esto es el coche fantástico Esto es lo que ha salido En importaciones y exportaciones Pero vale muchísimo dinero O sea... El ruiner este Que es el coche fantástico Que es la pasada Vale, sí Pero 4 millones, tío 4 millones, ¿no? O sea... Esto es para que nos gastemos el dinero Para la gente que tiene dinero Se la gaste Y se le acabe el dinero Ya sabéis que también están baneando Y mucha gente... Entra Con un montón Con su cuenta chetada Y al poco tiempo se encuentra que Vuelve a entrar Y está a cero Y con su... Personaje nivel 1 ¿Vale? Reniciado, ¿no? ¿Lo habéis visto? ¿Vale? Para que no lo sepáis Dentro de... Unos... Unos mesecitos No se podrá pasar Ninguna cuenta Ninguna ¿Vale? De PS3 a PS4 Y cosas de estas, ¿vale? De... Creo que de dinero O algo así, ¿vale? No se podrá pasar Nada Se acabó Ya lo he dicho GTA V Le quedan Un par de años, ¿vale? Y otros dos más años Y otros dos años más ¿Vale? No hay nada Sniper Freeduner Hardcore Parkour ¿Vale? Pues vamos a ir a jugar El Hardcore Parkour Un Parkour Vamos a jugar un Hardcore Parkour A ver que tal está Ya lo he dicho, ¿vale? Le quedan dos añitos A este juego Con sus dos expansiones Este año Y el que viene Y otros dos añitos De vida En los que tendremos Que estar Disfrutando De las expansiones Porque no va a haber Nada más De hecho, este año ya No se van a poseer No se van a poder pasar Ni cuentas Ojo ¿Vale? Ya lo están diciendo A partir de Unos... De... Unos mesecitos No se podrá pasar Ni cuentas ¿Vale? O sea De PS3 a PS4 Por dinero Y por un montón de cosas Nada O sea que se acabó ¿Vale? Se acabó GTA V Entra en sus últimos años De vida ¿Vale? Esto es así Bueno Vamos a ver Y ya claro Es lo que toca, ¿no? GTA VI Play 5 ¿Quién puede comprarse La Play 5? Se irá O podrá seguir jugando Con sus... Con sus Youtube favoritos O entrar a sus juegos Y tal Yo En estos años que vienen Ya vemos lo que hago Lo mismo me paso a PC Y... Eh... Prefiero tener el PC Los juegos en el PC Y jugarlos en el PC Eh... ¿Puedo jugar a GTA VI en el PC? Perfecto Lo jugaremos ahí Me costará menos dinero No pagaré online para jugar Para poder jugar ¿Vale? Exclusivamente Y... Eh... Incluso me puede costar Mucho más barato Si me lo bajo De otro Sitio, ¿no? O sea De estos De estas Webs que hay, ¿no? En la que te puedes Eh... Descargar los juegos A un 50% barato Y tal Bueno Vamos a ver Snipers Sniper free runers Vale Es un hack or parkour Y hay snipers ¿Vale? Y luego los que... Free runers ¿No? Los corredores libres ¿No? Que van libremente Correndo Vale, vale, vale Vale, tiene muy buena pinta ¿Eh? Tiene muy buena pinta Ronda 1 Vamos allá Tiene muy buena pinta ¿Vale? Ojo Hay que pasar por ahí Vale, vale Tiene muy buena pinta Vale Si fuéramos mucha más gente 7, 8, 10 O 12 personas Sería una pasada ¿Vale? O sea Esto sería ya Vamos La locura máxima Pero bueno Hay que me pegar Vengamos por aquí Hay arbolitos Hay cosas ¿Por aquí se puede subir? ¿Por aquí se podría subir? Bueno A lo mejor intentándolo Se podría, ¿eh? Pero bueno No me la voy a jugar No sea que los snipers Me puedan ver ¿Sabes? ¡Oigo! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Si te descuidas Aquí te caes ¡Oigo! Bueno, chaval Como mola Qué guapo, tío Qué guapo, chaval Lo han hecho Con las cosas nuevas Que hay Para crear Para crear Todo este contenido O sea, genial Vale ¿Este qué está haciendo? Está tirando humo Por ahí En vez de noche No sé si no Uy, bueno, chaval Casi le pegan un tiraco, ¿eh? Casi le pegan Ahí va Las bombonas Cuidado con las bombonas Que explotan Y nos pueden matar Cuidado Cuidado, cuidado Nos paramos un poquito Porque si no esto Vale Nos puede matar Y no Aquí hay otra Aquí hay otra Cuidado Nos vamos a cubrir, ¿no? Aquí hay otra Vamos a esperarnos un poquito Vale Explota Y seguimos Vamos para adelante Vale Genial De momento Nada De momento Vamos bastante bien Vamos Ahí vamos Mi compañero Va a tope Va Pero a tope De hecho La han matado ¿Qué dices? Que la han matado, tío Madre mía Que la han matado, chaval ¿En serio? Vale Pues aquí hay que hacer la técnica La técnica es Ocultar nuestra posición ¿Vale? Aquí no Hay que llamar al este Creo que será Vamos a llamar al este Ocultamos nuestra posición ¿Vale? Ocultamos la posición ¿Vale? Fuera del radar ¿Vale? No problemo Vale Necesitamos los pistales Vale Han disparado ¿Vale? Se pueden nerviosos Vamos Vamos Se pueden nerviosos Cuidado 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 ¿Esplotar eso o qué? ¿Esplotar ya, macho? Vale Vale Necesitamos los pistales Un poquito ¿Vale? Tirando cositas Vale Están disparando ¿Vale? Para Pero Creo que Creo que lo estamos haciendo Bastante bien Pero hacerlos Único ¡Uy! Me han dado, tío Vale Hay botiquines Guay, guay Vale Hay muchos botiquines Pero estos botiquines Si fuéramos mucha más gente Estarían bien Porque hace poquitos Madre mía, chaval ¡Uy! Porque hace poquitos ¿Qué pasa? Que nos pegan un tiro Y enseguida cogemos botiquines Cuidado 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 Vale Pasamos Madre mía Madre mía Lo ha pasado Cuidado Con esta botella La tiramos ¡Ah! Sin querer la hemos tirado Esa botella Esa botella No la pueden explotar Bueno, bueno, bueno Cuidado Vamos Lo estamos haciendo Muy bien De hecho Muy, muy bien Hay que ir por aquí Una pelota Que dice ¡Cuidado! ¡Ay, que me caigo, que me caigo! ¡Que, que, que, que! ¡Vame, chaval! No mando de milagro Madre mía No mando Y no Vamos, no me he caído Porque, yo que sé Los tacones de aguja Estos Que llevo Vamos Me sostienen aquí Vamos Que te cagas Vale Ojo Ojo que llegamos Vamos Hemos llegado Hemos llegado, chaval Pocamos el tanque Hemos llegado, chaval Increíble Nos hemos pasado Todo Increíble, chaval Vale, ¿dónde están? No se ven No se ven, tío ¿Qué dices? ¿Dónde están? ¿Por aquí? ¡Hola! Chaval No sé qué ha pasado Pero han muerto todos Vale, han muerto los dos Que había No sé si es que hay algo Allí que explota O algo Pero han muerto los dos Vale, pues Primera ronda Pasada Sí, señor Prueba superada A partir de ahora Me puedo No sé Comer un pepino Sin pelar Bueno, vamos a ver Vamos a ver Porque la primera ronda Ha estado bastante bien Pero Sigo pensando Que somos pocas personas Porque Veo que es difícil Darle a los A los corredores Es difícil, ¿no? Bueno, matar a mi compañero Eso sí Pero lo que he visto yo Ah, no sé Que tengas un fallo Muy grande Yo creo que es muy difícil Matar a esta gente Va a ser muy Muy difícil Vale, vale Eso que suena ¿Qué es? Con música, tío Vale, están Por ahí arriba, ¿verdad? Aquí hay una bombona Vale Tiro la bombona Están aquí Ah, que están aquí todavía Tío Están aquí Están arriba todavía Vale, 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 vale Yo pensaba Que estaban bajando ¿Sabes? Porque claro Si le pego a la Bombona Y bajan para abajo Vale Es que Es que Es que Es que Es que van por aquí Tío Vale, cuidado Me pego a eso Es difícil, ¿eh? O sea Darle a esta gente Porque le A ver También pienso Que Los rifles Que llevamos No son los mejores De 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 juego ¿Vale? Y qué pasa Que si no les matamos Ellos tienen muchos Muchos botiquines O sea Hay botiquines Por todo el circuito Esto debería hacerse Con un rifle de franco O sea Con un sniper Pero del que mata De un tiro Porque si Si no Ellos se curan, tío Ellos Ellos se curan O sea Que O sea Patata, ¿eh? O sea Veo un hardcore parkour Un poquito Que le hace falta Otros Otra especie de snipers ¿Vale? Les hace falta Otros snipers Que maten un tiro Porque Si no Si no lo matamos Si no Si le damos Y no lo matamos Ellos se van a curar Porque hay botiquines Por todo el circuito, tío Este que no está vacilando No está vacilando, ¿verdad? Está saliendo ¿Ves? ¿Ves? Le he dado Le he dado un tiraco Pero El tío este Se va a curar Por lo tanto Si se cura No hay nada que hacer Pero Que Que morir Que va, tío Mira, coña Sacaba, tía Y eso porque no cae Que no cae, tío ¿Qué dices? ¿Es de mentira? Esto es muy difícil O sea El francotirador Lo tiene muy, muy difícil, tío Muy, muy difícil Ellos se curan Aunque les des Se curan Por lo tanto Súper chungo Oye Este va a tocado, eh Este va a tocado, eh A él no ha tocado Y hundido Si le diera otra vez Lo mismo La ya Vale Le acabo de dar Pero que Que vida le ha quitado Si se vuelve Y coge Es que Es que coge Coge de esto, tío Se ha suicidado Mi compañero, tío Mira, le he pegado Otro tiro Ya le he pegado Dos tiros a este Y el de antes Quiero que tres Pero es que se curan, tío Es que se curan, tío Se curan Esto es imposible Es imposible, chaval Ya te digo yo Es imposible, tío O sea Es imposible Imposible Imposible, tío O sea Me pongo aquí Por si acaso Le da por salir Porque antes Me ha hecho lo mismo Que ha salido, ¿sabes? Pero va a ser muy, muy Vale, aquí ya salí ya Han tirado la pelota Que cabrón Han tirado la pelota Pa' que yo Pa' que yo no se la tire ¿Sabes? Flipas Flipas, flipas O sea, pa' que no puede tirarles la pelota Míralo Qué cabrones Se lo están pasando bien, ¿eh? Se lo están pasando muy bien Uno está vacilando Y el otro está ahí con la pelotita Hasta que la tiró Míralo Qué va, tío Nada, imposible, imposible O sea, los frecoteadores Lo tenemos muy mal, ¿eh? O sea, muy mal Me acabo de tirar eso Pero que vale Ya, acaba de llegar Pues... Nada, vamos a morir Vamos a morir Aquí me puedo subir Eh, si me subo aquí ¿Me quedo en la esquina o qué? Mira, me subo aquí, chaval ¡Pero acá te vas! ¿Pero dónde vas? Muchacha Que por ahí no era Pero ¿por qué te tiras? Madre mía, chaval Bueno, pues la... Esta onda perdida O sea, el frecoteador Lo tiene muy mal, ¿eh? O sea Muy mal Ojo que se une otra persona Se une otra persona Bueno Ya os digo que aquí el frecoteador Lo tiene muy mal Pero muy, muy mal, tío Pero muy mal, tío Bueno, vamos a intentar Pues eso Eh... Conseguir esta ronda ¿Vale? No sé cuántas rondas son Si son muchas rondas Vale, es de día Lo cual mola Del día mola más Se ve más Si hay muchas rondas ¿Vale? Para ganar Porque esta es la tercera Iremos... Una a una Esta es la tercera Sí Una a una Eh... Si dura mucho El vídeo Lo... Lo dividiré En un par de vídeos ¿Vale? Para que no se haga tan largo Porque si no se haga un vídeo Muy, muy, muy largo Y la verdad No nos conviene, ¿no? Porque al final Ver tanto vídeo No sé, tío Lo partirían dos veces Y nada Pues espero Uy, buah Chaval Madre mía, chaval Ahí, ahí Con dos huevotes Con dos huevos Ahí Elogamer A tope de power Que voy Que no voy Que voy ¿Qué es la broma? ¿Ande vas? ¿Ande vas? ¿Loco? Madre mía El alcanista Este va El pato loco Esto hay que hacerlo Bien, pero Hombre, lo ha hecho Perfecto, eh Ojo, eh Vale, ahora voy yo A tope de power Pero ese lo ha jugado, eh Podría haber muerto ¿Vale? Por lo... Me tira cosas Como diciendo Ahí no te quedes Tira tú pa'lante Vale, pues yo voy tranquilo Madre mía, chaval Dos tiros ¿Son dos o son tres? Son, son Son tres personas Madre mía, chaval Vale ¡Uah! Madre mía, chaval ¿Cómo va a pasar eso? Voy pa' allá Cuidado que vuelvo ¡Uh! ¿Cómo es que vas a bala? A otra ¿De dónde vas? Que te vas a caer Tontendabo Madre mía, chaval Este sitio está loco ¿Son tres? ¿Los que... ¿Son tres los que disparan O son dos? Vale, creo que son tres Porque había uno mirando Para entrar Entonces... Madre mía ¿Cómo es que vas a bala? Entonces Nosotros seguimos siendo dos Madre mía ¿Cómo ha saltado La cosa esa? Vale, seguimos 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 ¡Vamos! ¡Uh! Madre mía Que morcilla Que morcilla que ha caído Vale, ahora Sí, son tres Somos dos, chaval Estamos a esquivar ¡Oh, va! Mandado Habéis visto En cuanto me disparan Loco, te van a matar Te van a matar En cuanto me disparan Yo cojo botiquín Si el sniper No mata en un tiro No tiene lógica Caer a tantos botiquines Porque le das la opción A recuperarte Y a que no te maten En todo el camino Tío, o sea Realmente es muy difícil Que nos maten Vale, salto por aquí Vale, son tres Nosotros somos dos Pero vamos bastante bien La verdad Nos estamos pasando Bastante bien O sea Creo que hemos parado Una vez o dos veces Y vamos del tirón A tope, ¿sabes? O sea, a tope No nos pueden matar Vamos, somos Vamos, la leche Somos la leche Condensada O sea, si hay leche condensada Nosotros somos La leche condensada Bueno Bueno, nada Hemos llegado Y antes he llegado Yo solo Y ahora estamos Los dos Vale, compi Lo matas tú Lo matas yo Se ha suicidado uno ya Otro se ha suicidado Prefieren suicidarse Antes de que le matemos Si es que es normal Si es que somos la caña Bueno Vamos a tope de Power A la siguiente ronda Y ya os digo Si no puede ser En el vídeo Lo haremos en dos Lo haremos en dos Lo haremos en dos Lo haremos en dos